Se puede hacer obra destruyendo. A la una de la mañana es que vinieron a hacer esto. Yo estaba durmiendo. Recién cuando mi tío salió temprano a comprar, creo, y regresó, me dijo que habían hecho todo esto. Y mire lo que han hecho. En la madrugada, a la una de la mañana, ha venido todo con gente, policial, personal de la Municipalidad de Lima. La veredita que está ahí es nuestro pase. Lo han llenado, como diciendo, pues, a costumbres, no van a tener más pase. Ay, no. Con los árboles, con el jardín, es una forma muy negativa de la Municipalidad de Lima. En el momento que ellos estaban cortando, pues, filmar mi luna, le ha caído una piedra. Un atropello total. ¿Quién ha hecho esto? ¿La Municipalidad de Chorrillos o la Municipalidad de Lima? La Municipalidad de Chorrillos ha construido acá todo áreas verdes. Nosotros pedimos que viniera alguien de la Municipalidad de Lima para que nos informaran cómo iba a ser, porque nosotros no habíamos tenido participación en ningún momento. Vinieron con una actitud un tanto prepotente y nos dijeron simplemente que este era un área que pertenecía a un área pública y que ellos podían disponer, que ya la habían dispuesto para este proyecto del bus metropolitano. El pase peatonal más próximo sería en Paradero de Plaza Lima Sur. Ha negociado, es un centro comercial, pero nosotros como vecinos, ciudadanos, no tenemos boni-votos. ¿Y los vecinos se están organizando para tomar alguna acción? Nos estamos organizando, hemos llamado también a la Defensoría del Pueblo porque necesitamos un apoyo.